Bien, clic derecho, menú principal, sistema y acá tenemos fecha y hora. Formato de fecha, tenemos año, mes, día, tenemos mes, día, año, día, año, mes. Como verán ya está seleccionado día, mes, año. Tendremos formato 24 horas para que cuando son las 3 de la tarde directamente diga las 15 horas. Tendremos la separación y después tenemos la fecha y la hora. Una vez que finalizamos con esto lo que haremos es guardar acá, como verán. Después vamos abajo, le damos aplicar y le damos guardar.